Ahí viene el camotero, güey, viene el camotero. ¿Este uno qué? Este güey está bien curado, güey. ¿Qué tiene, guay? El de los camotes. ¡Elo, velo, velo! ¡Pita! ¡Para que le compren, güey! ¡Pita, ándale, compran los camotes! Es el hijo de la doña, pero este güey como que lo castigan y lo pueden vender camotes, güey. Y la guacha, güey. ¿Estás muy arregadito en vivo, güey? Sí, no te digo, es el de la doña, güey, pero este güey no vende camotes. Buena, güey, buena. Buena. ¿Cómo tienen los camotes? Eh, depende, güey. Tengo varios precios. ¿Cómo, cómo varios? Sí, pues tengo camotes así, camotes así, camotes así, camotes... ¿Cómo te sientes? Es un chistarín. ¿No cobra pochito? No, 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 tiene camotes mediano más o menos como está. Así. No, no, los de los camotes, güey. Ah, mediano, así, más o menos así. Oye, pero ¿y la señora no vino a vender ahora? No, no, me mandó a mí, es mi tía. ¿Es la tía? Sí. ¿No es tu mamá? No, mi mamá es la que los hace. Ah. Y a veces viene, está llena de la ruta, pero... No, mi mamá, ¿qué te cuento? No vende. ¿La señora? No vende, el otro se quedó con el... El de la tienda. Ajá. Anda quedando con mi mamá. ¿Qué, el... El de la tienda, sí. Don Robert. Sí, Don Robert. Don Robert está casado. ¿Eh? Don Robert está casado. ¿Y para lo que le importa a mi mamá? Sí, ¿neta? Sí, sí. ¿A poco sí sale? Sí, sí, déjame así, nomás los camotes. Sí, sí, déjame, te arrimo el camote para allá, para aquel lado. ¿Eh? Oye, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, el carrito, el carrito, el carrito. Yo voy a comprar camotes, pues no me arrimas nada. Una vuelta así, vaya a ver, así. Estira. ¿Eh? Mira. Sí, 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 sí. ¿Qué? Ya no jala, ya no... Es que cuando no se le hago yo así. ¿Te descargó qué? ¿Eh? ¿Te descargó? No, es que es el gas, la válvula. Entonces, ¿cuánto, cuánto? A mí me parece que a ti te encanta el camote, ¿eh? No, no, este que traes tú sí. Sí. No sé qué camote te gusta. No, es que yo tengo de varios camotes. ¿Cómo? Está bien raro este. ¿Qué? ¿A ti no te gusta el camote? No, no, pero el de Pueblo, pues este es el Poblano, el camote del original. ¿Camote Poblano? Sí. ¿Camote Poblano, sí, sí. ¿Sí? Camote, le digo camote pastilla. ¿Por qué camote pastilla? Para que te sientes. Está chilo, está chilo, está chilo. ¡No, qué lente! ¿Qué pasó, Julio, güey? ¿Qué pasó, Julio, güey? No, somos amigos, pero está chilo. No más mira el camotero, tú también, ¿no? Sí, yo me eché muchos chistes. Entonces, ¿qué? ¿Le damos camote o qué le damos? No, no, no. Sí, está bien. No, no más venía a platicar con usted porque usted... ¿Entonces no va a querer camote? No, no, ahorita no. Tengo de varios, ¿te? ¿Cuánto el camote? Sí, sí. Hola, Gordo. A ti la gente. No, pues entonces... Cómprale uno. No, ándale, simpático el muchacho. Ah, pues cómprale tú. Ah, yo. ¿A ti hijo que te lo da? Te lo rimó a ti. ¿A quién te lo doy entonces? A mí me es de 50. ¿De 50? Sí, de 50. ¿Sí tiene 50? Sí, pero donde no nos miren. Sácate a la vez, tío, no, hombre. No, es que ahí te lo dejo. No traigo nada, el carrito lo traigo nomás. Ahí te lo dejo ahí. Ay, ¿a quién le pago? No, 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 así está bien, así que tengo el cambio. ¿A quién te lo pago? No, no te preocupes, no. ¿A quién te lo pago?